Blesa siempre defendió que en los sueldos millonarios de Caja Madrid no había zonas oscuras. Se habla con cierta, permítanme, frivolidad de agujeros negros. No hay ningún agujero negro, no hay ningún agujero negro. Algo que queda en entredicho con el durísimo informe del FROB que habla de subidas de sueldas arbitrarias. Blesa ocultó al Consejo dos millones de euros que repartió entre su cúpula sin respetar el tope salarial establecido. Fue un absoluto desfalco, una gestión criminal, me atrevo a decir ya a estas alturas. Pero el mayor fraude estaría en las indemnizaciones a la carta que se otorgaron a sí mismos. En total 9,1 millones de euros. Voy a cumplir con un deber, simplemente. Incluso los que se iban voluntariamente de la Caja y no eran despedidos eran compensados. Un ejemplo, Enrique de la Torre, que se fue de la Caja en 2009, se llevó casi 5 millones de euros. Los correos de Blesa mostraron cómo presionó a la cúpula para lograrlo. Imagina que en 2009 Blesa no sigue y a ti te hacen comercial de aluche. El presidente no es el único al que hay que proteger. Como en todos los bancos, los directivos de Caja Madrid tenían una parte del sueldo variable en función de objetivos. El problema es que aquí no constaban en ningún sitio. Eran bonus por objetivos sin objetivos, que cobraban independientemente de su rendimiento. Que caiga todo el peso de la ley sobre el que tenga que caer. Y la última treta de Blesa, las pensiones irregulares. Los hombres del presidente hicieron aportaciones irregulares a sus planes de pensiones por casi 2 millones de euros. El objetivo, evitar el pago de impuestos.